Ignacio Allende Ignacio Allende fue un líder militar y político mexicano que jugó un papel clave en la lucha por la independencia de México. Nació en 1779 en el pueblo de San Miguel el Grande, en el estado de Guanajuato, México. Desde temprana edad, Allende mostró un gran interés en la política y la justicia social, y se formó como soldado en el ejército español. Sin embargo, después de presenciar la opresión y la injusticia de la colonia española, Allende decidió unirse a la lucha por la independencia. Se unió a Miguel Hidalgo y otros líderes insurgentes en la rebelión contra el gobierno español en 1810, y pronto demostró ser un líder valiente y dedicado en la lucha por la libertad. Durante la lucha por la independencia, Allende participó en varias batallas clave, incluida la batalla de Monte de las Cruces y la batalla de Churubusco. A pesar de las adversidades, nunca perdió su fe en la independencia y la justicia, y continuó luchando contra las fuerzas españolas hasta el final. En 1821, México logró su independencia y Allende se convirtió en uno de los líderes más prominentes del nuevo país. Durante su carrera política, abogó por la democracia, la justicia social y los derechos humanos, y trabajó para establecer una constitución que protegiera los derechos de todos los mexicanos. Sin embargo, la carrera política de Allende también estuvo marcada por conflictos y desafíos. Fue arrestado y encarcelado varias veces por sus opiniones políticas y su defensa de los derechos humanos, y en 1829 fue ejecutado por las autoridades españolas. A pesar de su muerte temprana, el legado político y social de Ignacio Allende continúa inspirando a las generaciones futuras en México y en todo el mundo. Es recordado como un héroe nacional y un defensor de la libertad y la justicia, y su lucha por la independencia y la democracia sigue siendo un modelo a seguir para aquellos que luchan por la igualdad y la justicia. Hoy en día, la figura de Ignacio Allende es honrada en México como un símbolo de valentía, dedicación y liderazgo, y su legado político y social es una parte importante de la historia de México y del mundo. Su vida y su lucha por la independencia y la justicia siguen siendo un recordatorio para todos nosotros de la importancia de luchar por la libertad y la democracia. Ignacio Allende Ignacio Allende Ignacio Allende